Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario de Laboratorio de Reología y Fenómonos de Transporte que tenemos todos los viernes por parte de el equipo de organizadores, que es el doctor Luis Medina Torres, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia y el maestro Luis Ramírez Torres. Y también nos ayuda la maestra Domingo Ortiz Bautista. Hola. En esta ocasión, pues, nos va a presentar la alumna Gómez Ríos, Karen Yvonne, su tesis y pues le voy a pedir a su tutor, el doctor Luis Medina, que haga la presentación y bienvenidos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a ver el tema de, como dice el doctor Fausto, de Karen Yvonne Gómez Ríos. que se intitula Caracterización y Modelado Horológico de Mucílago de Aluevera a diferentes temperaturas y concentraciones para obtener una curva maestra. Cabe resaltar que de estos trabajos se han hecho muy poco, curvas maestras en biopolímeros. Y pues, sin más preámbulo, este... Adelante, Karen. Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Karen Yvonne Gómez Ríos y vengo a presentarles el avance que tengo sobre mi tesis de licenciatura y es titulada Caracterización y Modelado Horológico de Mucílago de Aluevera a diferentes temperaturas y concentraciones para obtener la curva maestra. Muy bien. Vamos. Bueno, como primer este punto, vamos a presentar lo que es un objetivo general, el porqué de la tesis. Bueno, ciertas hipótesis, el concepto de Aluevera, en qué está basada la tesis, qué es el principio de superposición, la metodología general del desarrollo de la tesis, los modelos que están involucrados para el desarrollo de la misma, los resultados que he llevado, las conclusiones que hasta el momento he llevado también y el trabajo que me queda y, bueno, las referencias bibliográficas en las que me he estado basando en el desarrollo. Bueno, como objetivo principal es tal cual el desarrollar un modelo reológico, una modelación reológica capaz que pueda describir a partir del comportamiento reológico de la Aluevera y de esta poderla reproducir a concentraciones y a temperaturas específicas dentro de un rango de experimentación. Esa es la parte importante, el objetivo principal, plasmar, poder reproducir esos datos experimentales y llevarlos a un nivel ya teórico. Bueno, algunas de las hipótesis que he llevado es que la interacción molecular del murciélago de Aluevera con agua se mantiene estable dentro de este rango de experimentación. El rango de experimentación para este sistema es de 50 a 60 grados Celsius y con una concentración de 2 a 5 grados Briggs. Basándonos en esta partida, nosotros nos basamos en que el fluido se basa... El fluido es un fluido que se comporta como termorreológicamente simple. También que se mantiene la respuesta viscoelástica lineal del murciélago dentro de este rango a partir del proceso de reemaporación, que en un momento explicaré. Bueno, también una parte importante es que el modelo multimodal de Maxwell es el más representativo para este sistema. Bueno, ¿qué es el aloe vera? Yo en específica me voy a enfocar en Miller Barbandensis, pero hay una variedad de más de 300 tipos de sábilas y de las cuales solamente 5 de ellas son comestibles. Y bueno, una de ellas es Miller. Esta es originaria de Barbados y es cultivada en países de clima cálido. Y bueno, tal cual, el significado viene del griego, que significa aloe y significa sustancia amarga, brillante. Como pueden ver, bueno, en la imagen se puede notar lo que es la sávila, tal cual. Y está constituida principalmente por el 95% de agua y un 5% de componentes sólidos, en los que principalmente son polisacáridos y bueno, tienen muchos nutrientes, en los cuales son 20 aminoácidos, azúcares, el musílago tal cual, minerales, 10 vitaminas y 12 antriquinonas. Bueno, partimos de qué es el musílago de aloe vera. Es un compuesto mulaginoso, es un biopolímero que se actúa en defensa a un daño mecánico de la hoja. Cuando tú partes la hoja de la sávila, tal cual, llegas a denotar que hay un líquido pegajoso, transparente. Ese es el musílago. Es algo amargo y contiene mayoritariamente agua y abundantes polisacáridos, como ya había mencionado. Y bueno, en esta tabla podemos ver una clasificación de los componentes principales dentro del musílago. Aquí estoy representando una tabla de un artículo llamado Influences of Water Deficit on the Mind Polisacarides and the Reolical Response. En ese artículo menciona cómo es el comportamiento reológico del musílago de aloe vera con respecto al déficit del agua. Y bueno, aquí lo que estoy queriendo recalcar es el contenido de cada polisacárido que ahí menciona. Bueno, para analizar la composición química de la aloe vera, existen varios métodos. En uno de ellos, en la parte simple, por decirlo así, se encuentra lo que es la microscopía de luz. Y la segunda, que es un poquito más centrada en la parte de la composición, es llamado centrifugado de la parte sólida del musílago. Para el caso de la microscopía de luz, en esta parte lo que se hace es cortar una hoja de sábila, quitarle la parte interna de la misma, hacer un fileteado y llevarlo literal a un análisis microscópico bajo la luz. Y en esta figura, por ejemplo, en la figura se puede denotar que estructuralmente se forman celdas hexagonales. Pueden ser precisamente hexagonales tal cual o un poco alargadas. Y para el caso del centrifugado, en este sentido, aquí lo que se hizo, lo que se hace, es extraer el musílago de aloe vera y homogeneizarlo con un poco de agua y tal cual meterlo a una centrífuga para después, después de haber sedimentado los componentes, se vuelven a deshidratar, se deshidratan y de estos de ahí se parte para saber qué componentes químicos se presentan en forma sólida. Como ya había mencionado, nada más es el 5%. Entonces es un método un poquito largo para saber más bien la composición. Y bueno, aquí estoy presentando algunos de los compuestos que se presentan en el musílago que pueden ser veracigulacano, bueno, glucanos y también la presencia de mananos. Bueno, para la obtención del musílago, para este sentido, lo primero que se hace es que a partir de sábilas de 3 a 5 años de edad que ya están maduras, se extraen las hojas maduras, las más grandes, las más externas de la planta, se lavan y a partir de ellas se les quita la parte verde de la sabidad porque lo que realmente nos interesa es la parte interna. Entonces a partir de ahí se hace un fileteo, se corta y se muele. Y a partir de ahí se filtra. El líquido que nos interesa es la parte vagosita, que es la obtención del aloe, que posteriormente es llevado a un rotovapor. Bueno, y aquí se ve el diagrama de flujo. Y bueno, algunas aplicaciones. ¿Por qué la importancia de este sistema? Bueno, del interés de este tema. Realmente el musílago tiene una amplia gama de ventajas y beneficios que abarca en el área de medicina, de farmacia, de cosmética, en alimentos. Es muy amplia por las propiedades que tiene porque contiene más de 75 nutrientes. Aparte, los beneficios y las propiedades que ella proporciona, como es la solubilidad de agua, formación de film, es biodegradable, emulsificante, es un agente encapsulante, aditivo, que es muy favorable en las industrias. Particularmente en la industria farmacéutica es muy considerado por los beneficios. Y algunos de ellos, por ejemplo, es el que es cicatrizante, que es gastroprotector. Hay propiedades hasta anticancerígenas, prolifera la reproducción celular. Entonces, realmente tiene un montón de propiedades. Bueno, para saber cómo abordar el tema, me gustaría citar este artículo porque en este nos describe un poquito la parte de cómo se comporta biológicamente el aloe vera, bueno, el musílago. Y una de las características que más denota en el artículo es que es un fluido no-newtoniano y que al aumentar la rapidez de formación, disminuye su velocidad, lo que hace que sea un fluido adelgazante. Esa es una propiedad muy importante. Además, que también dependiendo de la... que también este fluido depende de la temperatura. A altas temperaturas, su viscosidad también tiende a bajar. El principio en sí de la superposición de tiempo-temperatura está basado o concentrado a que a partir de los datos experimentales que se hayan obtenido, se hace una representación del comportamiento reológico de este y este no se ve alterado al cambio de otra temperatura. Es decir, que los cambios de temperatura y de concentración son realmente proporcionales al... al sistema. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una cierta condición, una curva de esta temperatura y cuando yo la quiero modificar y la quiero pasar, más bien quiero saber la temperatura a otra... el comportamiento a otra temperatura, simplemente se ve que es un desplazamiento. El comportamiento tal cual no se ve afectado. Ese es el principio de su proposición, tal cual que el sistema se comporta... comportamiento exactamente igual, simplemente se desplaza en el área de la curva. Y bueno, para hacer el cálculo de esto, se requirieron varios... se requirieron tres modelos para hacer el cálculo de los factores de correcimiento. Es decir, hace un momento había mencionado que es un... es proporcional a eso me refiero, a de que ese factor puede ser aplicado para una concentración a una temperatura y este no se ve afectado. Pero para hacer ese cálculo se utilizaron lo que fue la ley de Arrhenius, William Lande Ferry y lo que es la ley de potencia. Bueno, para el caso de Arrhenius y William Lande Ferry fue exclusivamente para la temperatura y para la concentración se utilizaron dos leyes de potencia diferentes. Voy, voy. Bueno, en sí la metodología general de este tema es a partir de la parte experimental a la parte teórica. En lo que concentra la parte experimental, lo primero que se hizo fue una extracción de musila que ya había explicado anteriormente. Posteriormente, ese líquido que se obtuvo se llevó a un rotovapor. La experimentación que se llevó a cabo fue a varias temperaturas y a varias concentraciones. Se utilizaron temperaturas de 55, 50, 55, 60 grados Celsius y a concentraciones 2, 3, 4 y 5 grados Briggs. Para este sentido, nosotros al inicio se obtuvo un musílago aproximadamente de 1 a 1.5 grados Briggs que al ingresar al rotovapor se le extrajo agua para mantener, ir aumentando la concentración de la misma que posteriormente esa se fue llevado a una prueba riométrica. Esa prueba riométrica se llama SAOS que es una prueba de oscilación de amplitud pequeña y en esta se basa en literal aplicarle fuerza a ese líquido con dos placas y estas a un nivel de deformación. Este grado de deformación fue de 15 grados y se le aplicó para, como ya he mencionado, 2, 3, 4 y 5. En ese sentido se modificaron también las temperaturas. Se les aplicó esa deformación a cierta temperatura, a cierta concentración y por ejemplo para las concentraciones lo que se hizo fue que ingresó de 1.5 y se llegó hasta los 5 grados Briggs. A partir de ahí se obtuvieron datos riométricos. En ese sentido se obtuvieron lo que son los módulos de elasticidad que es el módulo de elasticidad y el módulo de viscosidad. A partir de esos datos se hicieron varias pruebas teóricas en donde se hizo primero una superposición general para esas temperaturas con esos diferentes dados que posteriormente se hizo una selección de temperatura. Es decir, se les aplicó la superposición a cada temperatura a 50, 55 y 60 grados Briggs donde se seleccionó la que mejor resultado tuviera cercano el más cercano y posteriormente se pudiera hacer una segunda superposición donde ya sería con respecto a la concentración. Para el caso de la concentración al ya haber seleccionado la temperatura de referencia se hizo lo mismo se hizo otra superposición para cada concentración que posteriormente se seleccionó esa concentración para ya tener definida nuestra curva maestra que posteriormente al ya ser seleccionada se hizo otro seguimiento donde se iba a seleccionar el modelo constitutivo reológico que mejor resaltara o asemejara al comportamiento reológico de ese sistema y posteriormente era la reproducción de esa temperatura a esa concentración para diferentes tipos de temperatura y contracentación dentro de ese rango de experimentación y bueno de lo que sigue es la pura caracterización reológica donde se ven y se analizan lo que son los resultados. Bueno para hacer la selección para poder explicar a qué me refiero nuestro líquido como ya había mencionado tiene propiedades viscoelásticas es decir tiene propiedades como con elasticidad y tiene propiedades como viscoso es líquido sólido es decir al no tener tal cual un este un comportamiento específico se hace una combinación de estos de estas propiedades ya que la elasticidad se basa con la ley de Hooke y la viscosidad con la ley de Newton este se hicieron una combinación de ambos para poder determinar este cómo es ese comportamiento ya que ese sistema en particular a veces tiene tiende a ser más líquido o puede ser más viscoso para este caso existen varios modelos en los que se encuentran modelos de Jeffrey el de Senner el de Burger que en este sentido simplemente lo que estoy aquí lo que estamos presentando es la aplicación del sistema por ejemplo la parte de G' significa la parte elástica del sistema y la G' la parte viscosa de ese sistema y aquí se pueden ver el arreglo mecánico de cada uno donde si se dan cuenta literal nada más es como un acomodo específico para ver cómo qué también se representan los valores el comportamiento existe también otro modelo que es el más este es el más básico bueno es el principal de los principales el que me estoy enfocando un poquito más porque al inicio es simple esta parte representa lo que es un pistón y esta es la parte que representa lo que es la elasticidad que es un resorte pero el modelo de Maxwell es un poquito simple ya que tiene ciertas deficiencias por lo que existe otro que es el modelo multimodal de Maxwell que es la composición en paralelo de este mismo sistema simplemente con más este más este parámetros de ajuste y bueno la parte de modelos miscolásticos linearios faccionarios a pesar de que esos sistemas los modelos anteriores que les acabo de mencionar son muy buenos a la hora de describir el comportamiento reológico existen ciertas deficiencias ya que no son totalmente buenos buenos al describirlo existen ciertas discrepancias donde se tienen que buscar otro tipo de modelos y por eso en este caso yo me enfoque un poquito también en lo que son los lineales fraccionarios estos consisten en es prácticamente lo mismo pero un poquito más detallado en el sentido de que ya las ecuaciones de las anteriores ecuaciones de los modelos constitutivos son ecuaciones diferenciales en este caso se son sustituidos por ecuaciones diferenciales parciales donde el acomodo aparece como en este sentido que son en escalerita y va conforme a cada uno tiene su propio modelo donde se ve como que un poquito más fino el asunto bueno y bueno aquí se representa aquí está el modelo de Jeffrey el de Senner Kelvin Bach en este encontré dos bueno dos tipos que son dos prácticamente es el mismo simplemente la posición cambia y bueno y por último bueno dejo el modelo multimodal de Maxwell que es el que nos importa un poquito más y bueno los resultados preliminares para la primera fase se hizo el cálculo de la energía de activación tanto de la activación y relajación donde se se denotó un un pequeño una pequeña disminución para el caso de la concentración tres y yo sospecho aún todavía no está confirmado pero siento que es por la interacción molecular del sistema ya que como no sé si había mencionado el aloe vera es un biopolímero entonces las interacciones moleculares pueden estar involucradas en ese sistema y tal cual no hay reacción química bueno me quiero asegurar que no haya reacción química que haga ese cambio tan brusco bueno como ya había explicado anteriormente se hicieron 36 pruebas de de experimentación donde se tomaron esas temperaturas para este caso se hizo una superposición tiempo-temperatura a 60 grados celsius esa temperatura es la que mejor definió nuestro sistema donde se vio una compactación de datos favorable y aquí se denota como la superposición de esas temperaturas a esa a esa temperatura se ve más definida la superposición es tal cual poner datos experimentales y que los compactar lo mejor posible y de esta a esta lo que se llegó fue a este valor donde se hizo una superposición donde se juntaron esas cuatro gráficas anteriores en esa sola y esa fue la superposición doble donde se superpuso lo que fue la temperatura y la concentración y la que mejor resultados nos otorgó fue 65 grados briggs y bueno esa fue la definitiva y bueno a partir de ahí al ya obtener los datos experimentales con mejor representación reológica se buscó posteriormente el tratar de simularlo con los modelos que ya anteriormente había mencionado para ver cuál se semeja al comportamiento de nuestro sistema por ejemplo aquí ya apliqué lo que fue Burgers Jeffrey Kelvin Boh Sener y multimodal de Maxwell como caben de ver tristemente la mayoría no concordó simplemente no hubo un cambio sino fue con multimodal de Maxwell en este no fue tan preciso pero se denotó una gran mejoría con respecto a los anteriores y bueno a pesar de eso bueno quisimos hacer la aplicación de ese modelo con los modelos fraccionales para ver qué ocurre y pasó exactamente lo mismo se volvió a aplicar esos modelos para ese comportamiento y el que más o menos se quiso asemejar fue el de Jeffrey pero no dio el ancho también Kelvin Boh en ese también intentamos hacerlo pero pues tampoco sin embargo para el caso de multimodal de Maxwell para accionarios se denotó una mejoría donde si comparo ambos modelos el el constitutivo lineal con el fraccionario se denota en la parte de acá que en esta en esta en esta parte en estas frecuencias existen unas curvas que esos son propios del modelo donde se presentan la la deficiencia del mismo y para este lado si se pudieron este disminuir de una forma favorable y bueno y aquí estoy presentando lo que son los módulos este los módulos de Maxwell y los módulos de Maxwell junto con sus este relaciones alfa de que es la parte fraccionaria también también hice lo que fue la representación de ambos modelos tanto el el constitutivo lineal y el fraccionario y se pudo ver la misma notaría aquí se nota un poquito más cómo va el comportamiento y se ven las curvas que que hacen que no se asemeje mejor a al sistema y para el caso de Maxwell en fraccional si se denotó que se se pudo reproducir igual de la misma forma ahí se ven las temperaturas y concentraciones este que si se pudieron reproducir a diferentes temperaturas como repito la experimentación fue de 2 3 4 y 5 grados briggs a temperaturas 50 55 y 60 grados briggs y aquí denotan que las concentraciones las temperaturas son a otros otros rangos donde ahí se aplica la parte de de que si se pudo reproducir y se pudo cambiar este para poder este predecir esos comportamientos a diferentes temperaturas sin la necesidad de hacer la investigación o la experimentación más bien y bueno conclusiones preliminares si se pudo se obtuvo una doble superposición tiempo temperatura concentración que la definitiva fue a temperatura de 60 grados celsius con 5 grados briggs que esto fue capaz de disminuir la investigación científica y así como lo mismo lo que es la reducción de costos para la investigación y reproducción de este conocimiento se denotan respuestas mecánicas vistoelásticas distintas y eso es muy favorable porque ya se ahorra mucho trabajo y siempre y cuando sean en el rango de experimentación y temperaturas donde se hizo este trabajo se presentó una respuesta viscoelástica a tiempos largos y la respuesta viscosa predomina y a tiempos cortos la respuesta elástica domina se pudo calcular el tiempo característico principal del sistema mediante el modelo de Maxwell multimodal de Maxwell también el modelo multimodal de Maxwell representó mejor reológicamente este sistema experimental donde se presentaron siete modos sin embargo en altas frecuencias se empiezan a denotar ciertas curvas donde se hace discrepancia y bueno eso hace que no sea tan viable se logró un mejor ajuste posiblemente y posiblemente a lo que yo estaba hablando con respecto a la energía de activación es debido precisamente a ese cambio estructural de interacciones moleculares ya que dentro de la experimentación las concentraciones hubo posiblemente hubo un reacomodo a nivel intermolecular y y bueno como ya había mencionado se aumentó casi tres décadas de ventanas de observación que se pueden utilizar para otros procesos ya que pues como ya había mencionado este tema en especial murciélago de aldo y veras se puede llevar a muchísima área de investigación que me me toca todavía hacer hacer mi selección del modelo de mejor representativo todavía tengo en duda lo que es la parte de multimodal de max o el simple el lineal o el fraccionario ya que en el caso del fraccionario hay un costo a pagar que es la parte de la interpretación física que aún no 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 encontrado en la literatura o no ha llegado a alcanzar o lo dejo simplemente en el de multimodal ya que es más preciso por la parte de explicación física del modelo de multimodal de max web y bueno hacer la parte de de la investigación de la parte de interacciones moleculares ya que también este sistema al depender también del ph de la temperatura de de las de los tipos de los compuestos que se tengan este hace que tenga más variables que encontrar y bueno el término de la la tesis y aquí algunas referencias bibliográficas de las que les proporciono y bueno eso es todo gracias por su atención gracias karen por su presentación pues se ve que has avanzado bastante te felicito y pues si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario crítica sugerencia adelante yo quisiera adelante doctor primero karen felicitarte prendo la cámara para verte primero felicitarte que bonito trabajo sobre todo que elegante está lo de los modelos fraccionados todo eso yo o sea no tengo muchas muchos comentarios digamos del trabajo como tal creo que creo que este me quedó claro algunas cosas simplemente te hago preguntas cuando describas un modelo te hago sugerencias y una pregunta nada más cuando escribas un modelo trata de no decir lo malo lo bueno sino que los modelos trata de evitar eso que lo entendemos hasta es sano decirlo a veces o sea lo entendemos pero desde un punto de vista de tu presentación las limitantes de este modelo o este modelo alcanza para eso o sea tratar de hacer eso siempre tratar de utilizar palabras más técnicas para describir las las limitantes entonces bueno otra de las cosas que quería comentarte es acerca del texto hasta el final del texto que estás leyéndolo creo que hiciste una presentación muy buena sobre todo de los modelos quisiera ver un poquito de menos texto al final y que tú lo expliques para explicarlo nada más con palabras claves y fíjate cómo exponen el profesor Luis Luis Medina el profesor Fausto el profesor Luis Antonio que explican y exponen muy bien entonces la pregunta que yo te haría es es lo que tú comentaste al final yo estoy trabajando ahorita con algunos modelos fraccionados este entiendo que ahí tiene que ver con una derivada peculiar y que tiene que ver con cálculo fraccional que tiene que ver con la función gamma y todo eso en tu opinión en tu opinión este qué ventajas tendríamos en utilizar estos modelos fraccionados que el modelo de Maxwell por ejemplo el modelo de Maxwell como tú lo dices es el más simple pero cuál sería la ventaja es nada más el ajuste experimental de datos o cuál sería lo que tú piensas que pueda aportar más ese modelo es que en ese sentido a mí todavía me causa ruido porque por ejemplo a mí en Maxwell a mí me gustó pero ya por ejemplo en la parte de reproducción de datos se quiso replicar a otras temperaturas y ya se empiezan a ver como que discrepancias en el en el en el comportamiento y eso hace que altas frecuencias empiecen a ver deformaciones empiecen a ver curvas como bueno no explico la otra parte de que el modelo de Maxwell es una es una constitución de varias de varios este Maxwell pero en una sola y eso hace que que se empiezan a deformar y la ventaja que tiene el fraccionario es que si se puede hacer una similitud exacta del bueno se acercó más a una realmente a los experimentales pero se perdió un poquito más de certeza entonces yo sinceramente en ese sentido pensaba literal revisar revisión de datos experimentales desde el inicio hasta el final para ver si realmente el problema realiza en la parte de elaboración o en la parte del sistema entonces bueno yo siento yo todavía no lo he definido porque también necesito investigar un poquito más porque ahorita que estaba leyendo la parte de la estructura molecular de de la aloe vera o sea son muchísimos componentes los que están afectando y por ejemplo estaba leyendo que hay depende del tipo de cultivo del tipo del clima de todo eso entonces son muchas variables entonces fíjate por ejemplo ahí lo que yo te sugiero que pongas es que como hay tantas interacciones hay diferentes cambios de pendiente en las curvas reológicas cada pendiente cada cambio de la pendiente que habla de una transición macroscópica de una interacción por eso cuando tienes una función monótona o sea con una sola pendiente puedes aplicar Maxwell o puedes aplicar el modelo fraccional cuando hay hasta dos cambios de pendiente fraccional dos cambios que significa que tendrías una interacción y tendrías otra interacción cuando son tantas interacciones lo que haces es lo que alguna vez me explicó el doctor Fausto que haces un ajuste polinomial pero que tenga el sentido físico lo más claro posible que es Maxwell es como si pusieras un resorte va a describir esta pendiente un resorte y un dashboard que le llamas un émbolo va a describir esta pendiente otro resorte y otro dashboard va a describir el cambio en la pendiente y así vas construyendo desde ese punto de vista tu modelo de Maxwell multimodal yo lo veo muy bien la verdad es que veo muy bien el trabajo es muy interesante que te hayas metido en estas cuestiones pero si coincido contigo y felicito a los asesores al doctor Luis al doctor Antonio al Fausto por supuesto este que se metan a estas cosas porque son muy interesantes sobre todo hay pocas personas que se meten a estos modelos fraccionales porque la interpretación siempre es es un poco un poco más este más digamos más difíciles y eso se utiliza mucho como dato en fractales en fractales se utiliza mucho en la teoría de fractales en dinámica molecular se utiliza mucho este tipo de cuestiones y esto es para nada más para para los ajustes tienes un intervalo donde puedes ajustar muy bien los datos porque esa alfa te permite tener esa variación en las pendientes que te describen macroscópicamente a través de la viscosidad las inter los tantas interacciones que hay nada más te dice eso ok nada más bueno muchas gracias no muchas gracias Karen excelente te felicito eh y gracias doctor Edson por los comentarios alguien más quiera participar si me permites tantito Fausto si adelante doctor Luis igual muchas gracias este Edson por tu comentario este felicidades Karen vas vas muy bien ahora si creo que has avanzado bastante además sueltate un poquito en explicar si ya estoy tan nerviosa nada más una observación este es una curva maestra de concentración nada más porque las temperaturas son las temperaturas que se utilizaron en el roto evaporador no son temperaturas haz de cuenta que esas muestras se obtuvieron por roto evaporación en ese intervalo de temperaturas ok nos analizaron en el riómetro a esas temperaturas para hacer una curva de maestra de de en función de la temperatura varias temperaturas ¿se me explicó? entonces se concentró a 50, 55, 60 nada más y con esas muestras se obtuvieron a esas temperaturas diferentes grados Briggs o sea se concentró en musílago en el roto evaporador entonces lo que falta un trabajo futuro es que esas muestras se debieron haber caracterizado en el riómetro a diferentes temperaturas para así ahora sí tener una curva maestra de maestros ok nada más es una pequeña observación por si te la llegan a hacer muy bien ok sí de tu lado lo demás este muy bien nada más este creo que te falta pues soltarte un poquito más y estar un poco más tranquila ¿no? sí pero ya siento que ya siento mejor muchas gracias muchas gracias Luis por tu apoyo y pues ahí va ahí va muy bien gracias doctor ¿cuándo sería tu examen de titulación? todavía no no tengo tema no tengo tengo fecha porque todavía tengo un trámite que hacer tengo que hacer los trámites y todo eso y ahorita pues simplemente me están enfocando en lo que es en la tesis sí doc le había mencionado a Karen que ya diera un borrador de su tesis y al final el 15 de enero doc quedamos en esa fecha ah perfecto perfecto muy bien pues gracias felicidades Karen gracias profe gracias al doctor Luis por sus comentarios alguien más que quiera participar Luis doctor Fausto si me permite hacer un par de preguntas adelante gracias gracias Karen por tu exposición si ya has mejorado con todos los comentarios que ya te hicieron tómalos muy en cuenta especialmente el comentario que te hizo el doctor Emilio también del doctor Luis en cuanto a la interpretación física del modelo fraccionario porque si efectivamente notaste que el modelo de Maxwell a a bajas concentraciones y altas temperaturas la respuesta viscosa empieza a oscilar a muy altas frecuencias cosa que el modelo fraccionario multimodal de Maxwell no genera genera una respuesta constante con la viscosidad y es precisamente por el exponente que te genera al reemplazar la derivada ordinaria con la derivada fraccionaria por eso ya pudiste reproducir un valor constante en la viscosidad eso es muy importante sin embargo pues la la interpretación física pues ahí si va a estar más difícil porque el modelo de Maxwell pues literalmente son la combinación de las respuestas límite sólido elástico de Huck líquido newtoniano y las combinas y la preponderancia de una y otra pues está dado porque G' y G' la cuestión importante va a ser con el modelo fraccional espero y si puedes encontrar alguna interpretación vamos a vamos a trabajar en eso y mi pregunta sería la siguiente Karen ¿cómo estimaste los parámetros del modelo de Maxwell fraccionario? porque evidentemente son más ¿verdad? ¿cómo estimaste esos parámetros? empecé a jugar con los valores ves que por ejemplo nada más la la modificación fue en las altas frecuencias o sea realmente esos fueron los donde yo me empecé a delimitarlo o sea y realmente es muy poco lo que se tiene que mover bueno no sé si se pueda ver en la en la diapositiva que hace la comparación voy 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 sí o sea prácticamente es muy poco o sea comparándolo es prácticamente muy poco pero si se llega a ver ¿en qué sentido? por ejemplo cuando bueno empecé a modelarlo literalmente en matemática había ciertos rangos donde no me permitía hacer eso entonces lo que empecé a hacer fue a delimitar esos rangos donde se podía ver el este se podía ver ese comportamiento o sea y a cambios por ejemplo de un fraccional de 0.5 a 1 comparado con un cambio de 0.1 a 0.7 a mí bueno se me hizo un poquito más pequeño por eso yo sentí que era más fácil así y si se denotó que por ejemplo para el módulo 6 ahí sí hubo un cambio más drástico porque se empezaron a presentar las 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 oscilaciones entonces yo sinceramente en esa parte sí empecé a jugar con los números oye mira porque este como te mencionaron hace un momento para Maxwell multimodal primero se identifican las pendientes y tú declaras una lambda 0 1 y un G 0 1 ¿no? ahora la ecuación que presentaste para Maxwell multimodal fraccionario está en términos de esos dos parámetros ¿sale? entonces lo primero que haces es estimar con Maxwell multimodal a secas y luego con esos parámetros los introduces al modelo de Maxwell multimodal fraccionario obviamente los los exponentes de la derivada fraccionaria para Maxwell fraccionario son igual a 1 ¿no? para que coincida con el Maxwell a secas entonces ese es tu punto de pivote eso es algo que no resaltaste y es bien importante ok cierto ¿vale? tú primero empezaste con Maxwell multimodal a secas luego con esos parámetros los introduciste al modelo de Maxwell fraccionario cuyo exponente es 1 el de la derivada y luego empezaste a hacer el ajuste porque tienes más parámetros para ajustar y es así como el modelo de Maxwell fraccionario este representó mejor tus datos experimentales ¿no? esa metodología es muy importante para aquel que esté interesado en utilizar Maxwell y de hecho por ejemplo para esta si hubo una variación para los modos o sea no fueron tal cual los que inicialmente puse o sea esos son los son los que quedó con mi mejor representación a secas y si hubo variaciones o sea si hubo cambios entonces ahí fueron más bien de denotar esas dependencias sí así es porque tienes dos ecuaciones y varios parámetros ¿no? eso una computadora no lo puedes resolver porque son muchísimos parámetros de ajuste pero tú ya sabes físicamente qué significa Maxwell multimodal y le puedes dar un punto pivote para Maxwell multimodal fraccionario ¿no? eso es lo importante y además disminuiste la cantidad de modos ¿no? eso tampoco lo resaltaste ¿vale? ok y pues bueno aquellos modos que sean cero pues simplemente no los reportes ¿no? ok tienes lambda 08 0 lambda 090 esos no simplemente no los reportes sería todo gracias felicidades Karen gracias profesor y Luis gracias bueno ¿alguien más que quiera participar? si no bueno voy a aprovechar yo si coincido con el maestro Luis Karen hay modos que tienes ahí repetidos o que no son significativos ¿no? y no sé por qué los los dejaste en la tabla si eso sí entonces realmente se ve que son menos modos los que necesitas para modelar y tal vez sea por los decimales pero aún así pues son muy bajos los valores bueno yo tengo la duda en cuanto a los factores de corrimiento no sé si verificaste o hiciste gráficas de factores de corrimiento porque se me pasaron no creo que acá son estas bueno esas son de los de los espectros ¿no? pero me refiero a que una vez que obtiene los factores de corrimiento el AT o sea el que corre de izquierda a derecha y no sé si también ajustaste en Y o sea en vertical que se ve que sí después de eso tienes que graficar los factores contra la temperatura ¿no? para ver qué tan para calcular ahí la energía de activación y ver si se ajustan al modelo este ahí ya se me fue el nombre pero pero no sé si hiciste eso ¿el ley de Arrhenius o el de William Lander se discriminó porque no no este no cumplían los valores y ese se descartó entonces nos enfocamos en en Arrhenius pero no no lo tengo aquí reportado bueno y este necesitaríamos ver esas ¿no? para ver qué tan qué tanto se ajustaron ahí al modelo de Arrhenius y el modelo de Arrhenius no se usa para concentración pero en concentración no sé si hiciste lo mismo no ahí apliqué ley de potencia y también hay que ver las gráficas ¿no? de los factores de corrimiento para ver qué tan bueno es el ajuste porque de eso depende de la predicción la predicción que dices que vas a hacer que se puede hacer para otros casos no estudiados también depende de qué tan bueno es el ajuste de AT y de BT en este caso y de AC y de BC entonces necesitaríamos ver esas gráficas después y finalmente este esta concentración en grados BRICS no es tan común en la industria de alimentos se usa mucho pero aquí en ingeniería química no lo usamos tanto nos podrías describir qué son los grados BRICS y alguna forma de medirlos o cómo se calculan este el grado BRICS es nada más mide la cantidad de soluto que está disuelto en el en el en el líquido presente y puede ser medido por ejemplo hay un ejemplo que se mencionan que es la concentración de azúcar en las uvas bueno en lo que es el vino y hay un aparato que no recuerdo el nombre pero es a la luz de del solar no recuerdo el nombre del aparato y es que tiene que ver mucho con la concentración de azúcares por eso no lo usamos tanto nosotros no lo usamos